Ya hizo el pago del refrendo, vamos a despejar dudas y lo invito a que se comunique con nosotros 30305307 porque esta mañana nos acompañan de la CEPAF, nos acompaña la doctora Sandra Paulina Pérez, ella es coordinadora de asistencia al contribuyente. Bienvenida a Revista Jalisco, buen día. Buen día, muchas gracias. Y me decía que con buenas noticias, porque este mes de enero se han acercado a pagar el refrendo los ciudadanos. Sí, afortunadamente en Jalisco los ciudadanos son muy cumplidos con sus obligaciones, tratándose de obligaciones vehiculares como es el caso del refrendo, que este derecho de refrendo lo causan quienes son propietarios o poseedores de un vehículo en el estado de Jalisco. Sea automóvil o sea motocicleta, tractocamión o remolque, están obligados a pagar el derecho de refrendo. En el caso de automóviles, este año el costo del refrendo es de 522 pesos, sin embargo hay un descuento del 10% en el mes de enero que todavía está vigente, para el mes de febrero y marzo pues es un descuento del 5%. ¿Para motocicletas? Para motocicletas no hay descuento, pero el costo es menor, es de 120 pesos. En el caso de vehículos eléctricos, estos están exentos, no pagarán el derecho de refrendo como un incentivo a la adquisición de estos vehículos, que son menos contaminantes. En el caso de los vehículos híbridos, igual, gozan de una exención, pero únicamente en un 50%. ¿Que el padrón aún es bajo de estos autos? Sí, de vehículos eléctricos e híbridos todavía es un 10% aproximado de lo que es el padrón total de vehículos registrados en el estado de Jalisco. Sin embargo, pues bueno, están estas exenciones, estos estímulos, para que la ciudadanía aproveche y conforme vaya pudiendo, pues adquiere este tipo de unidades. Es un pago que se tiene que hacer en todos los municipios del estado, quien tenga auto. ¿Hay un comportamiento similar de los ciudadanos que viven en el interior del estado, los que vivimos aquí en zona metropolitana, en cuestión de pago? Al mes de enero sí, tenemos un total de 700 mil operaciones. Vamos en un 50% pagos que se han hecho en la zona metropolitana y el otro 50% se ha hecho en todo lo que es el interior del estado de Jalisco. Como insistía, esta obligación de refrendo la tienen quienes sean propietarios o poseedores de un vehículo. ¿Y a quien le robaron el auto, qué puede hacer? ¿También debe ir a pagar? Para este año se aprobó en la ley de ingresos del estado una exención en la baja y además también en lo que es el derecho de refrendo. Si tú quieres dar las bajas de tu vehículo porque te robaron el vehículo, podrás dar la baja sin costo alguno, ¿no? Únicamente pues acreditando con la denuncia correspondiente el robo del vehículo. En el caso del derecho de refrendo no se va a tener que pagar la obligación por el tiempo que transcurra en lo que recuperas tu vehículo. En este caso de un auto robado, si hay antecedentes de que no se pagó varios años, ¿se tiene que cubrir esos adeudos para hacer esta baja? En el caso de la baja vehicular, sí, porque para poder dar de baja las láminas o administrativamente en el padrón, sí se requiere que el vehículo esté al corriente, ¿no? Sin ningún adeudo. Al corriente es lo importante y quienes tienen adeudos pero no tienen el total de ese dinero para cubrir esa cuota, ¿qué pueden hacer? ¿Convenios con ustedes? Existen los convenios de pago en parcialidades pero también les damos la opción de que vayan liquidando los ejercicios más antiguos conforme vayan pudiendo, ¿no? Muchas veces tenemos a lo mejor un ingreso, 500 pesos, 1000 pesos, lo podemos ir abonando a lo que es el adeudo del vehículo para que de ese modo también vayan disminuyendo los accesorios pues que son los recargos y las actualizaciones que se generan por el transcurso del tiempo por no haber cumplido con la obligación en el plazo que establece la ley. Para este concepto, el trámite se hace directamente en las recaudadoras, se dice yo vengo a abonar a esa deuda que tengo, ¿con quién se dirigen en las recaudadoras? El pago del refrendo y de cualquier contribución vehicular la pueden hacer tanto en la oficina de recaudación como en línea, ¿no? En este mes de enero que hay un 10% de descuentos, si ustedes utilizan los medios alternos de la CEPAC para hacer el pago, ya sea internet o ya sea que se acerquen con una tienda de conveniencia como farmacias del ahorro, farmacias Guadalajara, Chedragui, Oxxo, 7-Eleven, pueden gozar de su 10% de descuento, ¿no? Lo mismo para el caso de los meses que son febrero y marzo, pues bueno, ahí hay un descuento menor, pero aún así hay un descuento del 5%. Importante también mencionar que el pago de la Cruz Roja y Hogar Cabañas es una contribución ya establecida como obligatoria, por lo tanto, pues en el mes de enero si pagan su refrendo, ya con lo que es la Cruz Roja y el refrendo, pagarían solamente 470 pesos. ¿Qué cuánto es esa aportación de la Cruz Roja? 40 pesos. Esta no tuvo modificación ni aumento alguno, siguen siendo los 40 pesos que tradicionalmente se venían pagando en ejercicios anteriores. Estamos platicando de lo que se hace en la recaudadora. ¿Uno llega con algún documento para pagar? Es importante acudir con el número de placa para poder recibir el pago y si el contribuyente tiene a la mano su RFC, su CURP, si es persona física, un correo electrónico y su domicilio, es importante que nos lo proporcione para tener actualizado nuestro padrón. ¿Por qué pedimos estos datos? Porque muchas veces cuando utilizamos otros medios alternos como el pago en línea, tenemos la problemática de que el contribuyente nos pueda decir no recibí mi tarjeta de circulación en mi domicilio y muchas veces es porque cuando damos de alta el vehículo lo registramos con cierto domicilio y posteriormente nos olvidamos de actualizar nuestros datos en el padrón. Esa es la importancia de proporcionar estos datos, sin embargo no son condicionantes para la recepción del pago. Si alguien acude a la oficina de recaudación y no lleva esos datos, con el número de placa le pueden recibir el pago. Porque a lo mejor no tiene correo electrónico. A lo mejor no tiene correo electrónico, sin embargo también las instrucciones que se le han dado a las oficinas de recaudación es que les faciliten y les den los medios para que se les generen esos datos. En las recaudadoras puedes pagar en efectivo, puedes pagar también con tarjeta de débito o crédito. En efectivo, con tarjeta de débito o crédito, nada más ahorita no tenemos lo que son la modalidad de meses sin intereses, eso únicamente estuvo vigente en el mes de diciembre con el programa de Pon tu vehículo al día. Ahorita cuánto se está tardando en promedio el ciudadano en una recaudadora. El tiempo de atención es de 5 a 10 minutos por atención una vez que ya están en la caja recaudadora. El pago en línea, ¿a qué página me voy a ingresar? A cepap.jalisco.gov.mx, ahí van a encontrar en trámites en línea el pago del refrendo vehicular. ¿Y voy a ingresar estos datos que comentaba también? No, en línea no les van a pedir más que el número de placa y los últimos 5 dígitos del número de serie. ¿Va a arrojar algún documento, alguna información que yo deba imprimir? Va a desplegar el adeudo vehicular y ustedes pueden seleccionar en el caso de si el vehículo tiene refrendo más infracciones, pues bueno, puede pagar únicamente el refrendo. Si en ese momento no puede liquidar todo el adeudo y dejar pendiente las infracciones y le va a generar un recibo oficial de pago. La tarjeta de circulación, ¿en qué momento la voy a tener? La tarjeta de circulación será entregada en su domicilio, en el domicilio que esté registrado en el padrón, en un lapso de 15 a 30 días. Si no llega en ese lapso de 15 a 30 días, ¿qué hago? ¿Voy directamente a la secretaría? El edificio de Pedro Moreno 281, en el piso 4, en la dirección de ingresos estatales y automatizados, ahí le imprimen su tarjeta de circulación en el momento. ¿En qué momento ya habrá recargos? Estos meses de descuento ya nos lo señaló, los primeros meses, pero ¿en qué momento ya voy a tener recargos y de cuántos son esos recargos? A partir de abril, la tasa de recargos es del 1.125%. En el caso de que se llegase a emitir un requerimiento por no haber pagado la obligación, pues bueno, este sí conlleva una multa que es de 10 unidades de medida de actualización, que para este año equivale a 806 pesos, más los gastos de cobranza que son 484 pesos. Es decir, si en un año no pagué el refrendo, ¿me va a llegar ese requerimiento a mi hogar un documento? Sí, puede emitirse un requerimiento. Si te llegas a notificar un requerimiento, pues sí serás acreedor a la multa y a los gastos de cobranza. Si no te llegó un requerimiento y por alguna razón no lo pudieron pagar en tiempo, en el mes de marzo, pues bueno, la sugerencia es pagarlo lo antes posible, para únicamente pagar lo que es el refrendo con los accesorios correspondientes, que serían los recargos y las actualizaciones, y evitar pues que tengan que pagar una multa o unos gastos de cobranza. ¿Qué puede hacer la Secretaría en esos casos de adeudos grandes y que se les mandan estos documentos, estos requerimientos al hogar del ciudadano y no hace caso, no se presenta, no hay convenios? ¿Cuál es la última instancia donde puede llegar la Secretaría? Como todo contribución, al ser una obligación fiscal a cargo del ciudadano, que al configurarse el hecho de ser propietario o poseedor de un vehículo, bueno, la Secretaría tiene los medios que establece el código fiscal, que es el procedimiento administrativo de ejecución. Una vez que ya fui, le requerí al contribuyente la obligación, ya le notifiqué, respeté su derecho de audiencia, puede continuar con el procedimiento que en este caso sería el embargo administrativo. ¿Qué cuántos años pueden pasar de un adeudo para que ustedes hagan eso, del embargo del auto? No, pues inmediatamente, una vez que requerí la obligación, hay un plazo de 30 a 45 días hábiles para que el contribuyente efectúe el pago y una vez vencido ese plazo, puede iniciar con el procedimiento de embargo. Hay que hacer lo propio, hay que pagar, hay que hacerlo de manera cómoda, vía internet que me mencionaba, siguen prefiriendo los ciudadanos acudir directamente a las recaudadoras, pero es lo mismo, el pago se va a hacer, no hay que desconfiar de esta manera por internet. Es correcto, los pagos por medios alternos son totalmente seguros, si ustedes ingresan a la página, se les va a generar un recibo oficial igual que se les genera en la oficina de recaudación y el pago hecho en las tiendas de conveniencia es totalmente válido. En el caso de las oficinas de recaudación, pues bueno, tenemos oficinas en todo el estado, en la zona metropolitana estas tienen un horario de 8.30 a 15.30 horas y en la zona del resto del estado de 8.30 a 14.30 horas. Solo de lunes a viernes. De lunes a viernes. Bien, gracias por habernos acompañado esta mañana, doctora Sandra Paulina Pérez. Gracias a ustedes. Gracias, vámonos a la pausa, comuníquese con nosotros, 30.30.53. 027, regresamos con más en un momento.